Muy bien, soldado, marca un punto de descenso para tu equipo. Contrato marcado. Marcando estación de suministros. Contrato recibe. Bien, muchachos. Vamos a hacerlo. Bien, muchachos. 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 UAB hostil activo. Bien, muchachos. Bien, muchachos. Bien, muchachos. UAB avanzado, desplegado Objetivos listos 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 Compañero fue enviado al Gulag Peleará por una oportunidad de redesplegarse Compañero se está redesplegando Espera Solicitando reconocimiento aéreo Entendido UAV avanzado en posición Buscando amenazas Hay una pelea a punto de empezar Gracias por ver el video